Sí, bueno, Hoteles Tesoro de México, además de tener ya un vino guanajuatense en el Argon. Bueno, pues ahora va a tener tequila mexicana, la serie, por favor, cuéntanos. Por supuesto, con mucho orgullo, de verdad, el día de hoy compartimos esta gran alianza con Tesoros de México. Creo que esta fusión de Casa José Cuervo con Tesoros de México es de verdad un sello de oro para nuestro país. Hablar de la casa tequilera más antigua de nuestro país, José Cuervo, con más de 250 años de historia y con uno de los productos más reconocidos y más maravillosos de México, nos convierte en un día que trasciende y que va a ser fenomenal. ¿Qué mejor tequila que un jalisiense y cuervo, que tiene una historia enorme? Por supuesto, estamos contentísimos porque de verdad esto habla de un producto muy mexicano, de historia, de raíces, de tradición, pero más que nada de esa pasión que sentimos y el orgullo por nuestro país. ¿Qué tipo de tequila es el que es el tequila Tesoro? El tequila es ahorita entramos con José Cuervo, que es nuestra marca, José Cuervo tradicional, reserva de la familia, José Cuervo especial, que son marcas que hablan de esa identidad. Pues ya lo saben, una delicia en tema de bebidas en Hoteles Tesoro. Mundo Cuervo ya está en Mundo Tesoro. Bueno, qué belleza, ¿no? Encantados, un honor y haremos todo lo posible para que nuestros tequilas y vinos mexicanos lleguen a los mejores paladares y a las mejores mesas en México y en el mundo. Así que ya lo saben, si usted se opera en un Hotel Tesoro de México, tequila José Cuervo o un vino guanaparte, si le está esperando a ser degustado. Muchas gracias, Araceli. Un placer y gracias a usted. Y buen provecho. Salud.